Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, amigos y amigas? En este noveno martes del tiempo ordinario, el Evangelio me invita a respetar la autoridad civil, pero teniendo en cuenta que en todo bien prima la autoridad de Dios, la cual llevamos impresa su imagen en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿por qué intentan cogerme? Tráigame en un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, ¿del César? Les replicó, lo que es del César, páguenselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, al comenzar el mes de junio, encontramos el Evangelio en el que le colocan una trampa a Jesús, le preguntan sobre si hay que pagar o no pagar impuestos al César. Jesús les replicó, lo que es del César, páguenselo al César. Pero páguenle a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de la respuesta de Jesús. Como cristianos, estamos llamados a impregnar con la fe cada acto de nuestra vida social, y no sólo expresarla en el culto a los actos religiosos, sino en la vida que llevamos en el trabajo, en el quehacer de la economía, de la política y en las relaciones sociales. El cristiano es un ciudadano pleno, comprometido en distintos niveles de vida. Es un creyente, y en su escala de valores, sobre todo en casos de conflicto, da preeminencia a las cosas de Dios. El magisterio de la Iglesia nos enseña que el cristiano es en el mundo como un faro luminoso, que tiene que vivir relacionando equilibradamente los niveles del César y preeminentemente mostrando los de Dios. El cristiano puede realizar en sí mismo una síntesis madura como ciudadano de la Tierra, pero con la idea muy clara, que es ciudadano del cielo. Bellamente decía San Jerónimo, tienen que dar forzadamente al César la moneda que lleva impresa a su imagen, pero ustedes los cristianos, entreguen con gusto todo el ser a Dios, porque impresa está en sus corazones la imagen de Dios, y no la del César. Pidámosle al Señor que nos bendiga y que nos dé la luz del Espíritu Santo para que a lo largo de este día y de nuestra vida nosotros podamos vivir los valores del Evangelio en este mundo. Amén. Amado Señor Jesús, haz que tu santa palabra ilumine la autoridad civil, para bien de todos tus hijos. Amén. ¡Feliz martes, queridas familias!